Este 2023 y con una empresa más fortalecida que nunca, nos encontramos en el lanzamiento de la familia Panda 3.0 con células solares tipo N Topcom. La capacidad de producción para esta familia es de 10 gigavatios en celdas y 15 gigavatios en módulos solares que serán ampliados en 2024. ¿Qué nos ofrecen los paneles con tecnología N-Type Topcom? La tecnología Topcom, que significa en español Contacto Pasivo de Túnel de Óxido, combina una capa de óxido con una célula solar PERC para reducir aún más las pérdidas de recombinación y aumentar la eficiencia de la célula solar. ¿Cuál es la diferencia entre P-Type y N-Type? Las obleas utilizadas para ambas tecnologías son las mismas. Se convierten en células tipo P o N cuando se dopa la célula para añadir electrones o crear huecos para favorecer la circulación de la corriente eléctrica. El silicio de tipo P se produce añadiendo átomos como el boro, principalmente, que tienen un electrón menos que el silicio en su nivel de energía exterior. Se denomina de tipo P por su carga positiva. Al contrario que en las células tipo P, el silicio de las células tipo N se fabrica incluyendo, por ejemplo, fósforo, que cuenta con un electrón más en su nivel de energía exterior. El silicio tiene cuatro electrones y el fósforo cinco. Este electrón es libre de moverse dentro de la estructura del silicio, favoreciendo así la circulación de la corriente eléctrica. Por lo tanto, obtenemos más ventajas con esta tecnología que con la tecnología P-Type. Por ejemplo, esta tecnología nos ofrece en su primer año una degradación de un 1% en comparación al 2% que nos ofrece la tecnología P-Type y una degradación de 0.4% por cada año siguiente en comparación a un 0.45% para la tecnología P-Type. Esto se traduce en una mayor generación, en mayores ahorros y en un mejor retorno de la inversión a largo plazo. Bifacialidad. Nuestro panel tipo N muestra una bifacialidad del 85% que es muy superior al 70% de los productos PERC tecnología P-Type. Mejor coeficiente de temperatura. Las células de tipo N tienen un mejor coeficiente de temperatura que las de la tecnología P-Type. Esto quiere decir que la pérdida de potencia, principalmente por bajada de tensión, se ve menos afectada cuando suben las temperaturas, lo que permite mayor potencia de salida en condiciones difíciles para el silicio. Es decir, cuando más calor hace, que en general es cuando más irradiancia hay también. Podemos decir que las células de tipo N nos ofrecen más potencia cuando las condiciones son más adversas e interesantes. Mejor generación en bajas irradiancias. Gracias a la eficiencia de la célula de un 24.5% en comparación a la tecnología P-Type de un 22.5%, por lo que se puede generar más temprano en el amanecer y hasta más tarde en la caída de sol. Con estos escenarios, tanto el balance del sistema y el costo nivelado de la energía se ven favorecidos. ¡Gracias!